Pasamos al artículo 281, donde nos habla de excepción. Ahí nos está hablando de estampilla pro deporte y está estampilla pro cultura, entonces es un error de forma, pero igual si no lo cambiamos va a quedar igual al artículo anterior. ¿Y listo? Y en el artículo 183 también donde dice pro cultura, que quede pro deporte. Y enseguida también otro dice pro cultura, es pro deporte. Sí, ya no equivocamos. ¿Prestedación, cultura y deporte también no hay? Bueno, pero se está hablando de estampilla pro deporte. Pasamos al capítulo quinto, el artículo 290. Yo no sé, ahí... Eso es el error de forma, sí. El artículo 290, donde nos habla de alquiler de maquinaria. Yo no sé, hay ustedes que saben de eso. ¿Y tú de qué? Capítulo 290. Artículo 290. Alquiler de maquinaria. Alquiler de maquinaria. Nos habla de borqueta, de motoniveladora, de cargador, de mezcladora, de bolose. Ahí, pues yo no sé si eso era lo que hablábamos antes, ¿no? Que sea para alquilarlo a contratistas o a... Sí, a contratistas o algo, pues ahí está bien. Sí, o sea, como son los del municipio, la maquinaria del municipio. No, o sea, es la maquinaria de alquilarlo. No, es arrendamiento o alquiler. Sí, lo es igual. Ah, ¿está bien? Sí, sí. ¿Cómo están en el... Acá está por salario mínimo, acá ya está... Por día. Estrificado, estrificado, para nada, por día. Mejorudo es mejorudo. ¿Cómo hacemos? No, lo que pasa es que lo todo es traída, es cuando trae material. Por ejemplo, aquí hay artiguero. Usted dice, quiero que me alquile la borqueta hoy. Vale 300 mil, y usted la borqueta hace lo que usted... Sí, y por ahí la motoniveladora, todo el día es de 30 mil. No, no, por la hora. Por la hora, si yo acá está por salarios mínimos, entonces... Lo que es la mezcladora, ¿no? Acá donde pasamos, por la mezcladora, que está... Pero ahí pueden manejar la suerte, como el sesionador, lo que más es que lo otro hago. Este sí va a tener... Y acá, el motoniveladora, donde voy a llenar, ¿ok? ¿Ok? Hola. Hola. ¿Por qué la motoniveladora no está incluida? ¿Deberíamos de incluir la retro? ¿Qué es la que más utilizan? Jenny, debíamos de incluir la retro ahí, que es la misma. ¿Qué es la misma? 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 No, pero es que es el servicio de objetos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, 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 sí, sí, el servicio de material. ¿Cuánto da 30%? ¿Cuánto da 30%? ¿Cuánto da 30%? ¿No estás aquí, lees? ¿Cuánto da 30%? ¿El 20%? ¿Cuánto da 30%? ¿El 20%? ¿140.000? ¿20% del plantón? Sí, el plantón. ¿140.000? Y acá ya habla de 70.000 de gobernación. Entonces, pues, hace una cosa. Sí, se está contradiciendo. Aquí donde dice alquiler de maquinaria, acá se habla del servicio de maquinaria. También nos habla por hora y se va a cobrar el equivalente al 20% del salario mínimo legal mensual que es de 144 mil pesos. Y acá está... El servicio es lo mismo que alquiler en la mañana. Claro, porque está prestando un servicio, alquilada es lo mismo. Sí, claro. Es un servicio. Claro, no era que esto está en la otra y por ahora le pegaron esta en la de otro. No, no está. Gente, pues aquí no estamos contravenciando porque está por el 20% y aquí la dejamos con 75 mil pesos. Yo miro que tocaría dejarlo el de acá o tocaría dejar este. No, pero ahí, pero no lo podemos dejar acá porque no podemos ver el porcentaje que había en este. Por eso, es que digo, ¿tendríamos que dejarlo acá o tendríamos que dejarlo aquí? Porque aquí está mi hermano. Aquí ya la volqueta da día. La volqueta da día. Ya así es día. No, no, no. Acá dice día. Acá dice día. Acá dice día, por decir la mezcladora. El 12 y hora también. Acá estamos de la 12 y hora. Gracias. 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 entonces tiene que pararlo y más amadito también dice 2% y le ha colocado 1% pero esperen entonces ¿qué es 6 o 5? no 5, lo que dice por acá entonces 5 en vez de 5 más 6 es 5 y lo que está en lo que está en número y abajo que quiere 1% ¿qué quiere decir 1%? ya le consulto ya le consulto para que se haga al lado de abajo también yo siempre dice 2% y es 1% título 4 ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las facultades de imposición? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las facultades de imposición? ¿Quién quiere decir que estamos bien? ¿Ahora dice? Dice así. ¿Cuáles son las facultades de imposición? 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 Gracias.